No te quepa la menor duda de que voy a robarte a Luis Mario. ¿Cómo te atreves a desafiarme así? Solamente quiero demostrarte que puedo luchar contigo en un mismo terreno, de mujer a mujer por el amor de un hombre. No puedes negar que sigues muerta de amor por él. No estés tan segura de eso. Lo importante no es quien gane de nosotras. Quizá luego de yo haberte robado a tu marido, me aburra de él y te lo devuelva. Pareces muy segura de ganar la apuesta, ¿no? ¿Aceptas el reto o no? No te creo tan cobarde como para no apostar. A lo mejor no es que no quiera aceptar el reto. A lo mejor lo que pasa es que no te considero una rival a mi altura. Ándate con cuidado, Camelia, porque yo ya no soy más la muchacha humilde y vendedora de comida que todos conocieron, la muchacha maleducada de la que todos se burlaban. Ahora tengo armas para vencer a cualquier mujer, en especial a ti. Te voy a derrotar y te voy a sacar de la vida de Luis Mario. Eso lo veremos, Rosaura. ¡Lo veremos! Ya abarré todas las habitaciones y los baños. Ay, estoy cansada, Garida. Estoy harta de ser sirvienta. Ojalá yo me conociera un mangote. Un mangote bien bueno. Y de paso millonario que se enamorara de mí y me diera vida de princesa. ¿Qué? Pero como eres una plebeya, le vas a llevar al señor Luis Mario su almuerzo al campo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Con esta pepe azul? Ah, no, Garida, pero te da el colmo. ¡El colmo! Oye, ¿por qué no nos vamos a almorzar a algún buen restaurante? No, no, mejor dejémoslo para otro día. Mira cómo estoy yo todo sudado. Además hay mucho trabajo en la hacienda. Está bien, hombre, como quieras. Lo que sí no voy a dejar de hacer es ir a darme un buen yabuzón a la cascada. ¿A la cascada? A la cascada. No, no, no. Tú estás tan loco. ¿Sabes qué? Toma. Llévate la camioneta y yo me voy caminando aquí a la hacienda que quiero ver cómo le fue a Eduardo en su primer día de matrimonio. Te la voy a ensuciar toda. Mira cómo traigo las botas. No importa, hombre. Decimos a Panchita que la lave. Muchas gracias. Mejor no te atrevas a intentar robarme a mi esposo porque te va a pesar, Rosaura. Luis Mario solo me quiere a mí y me lo demostró anoche mientras me hacía el amor tan apasionadamente. No creo que te haya hecho el amor. A lo mejor estás inventando eso para darme celos. Ya veremos si Luis Mario me rechaza o no. ¿Qué estás buscando, Rosaura? ¿Acaso lo que quieres es que Luis Mario se divierta otra vez contigo y después vuelva a abandonarte? Ese es mi riesgo. Y si lo pienso correr o no. No es cosa tuya. A mí no me puedes vencer. Ni siquiera Eva Granados, que es una tipa fina y delicada, ha podido quitarme a Luis Mario. Mucho menos tú, que sigues siendo una salvaje disfrazada de dama de sociedad. Sí, a lo mejor en el fondo sigo siendo una salvaje. Pero esta salvaje te va a quitar a tu marido. ¡Estúpida! Caramba, no te esperaba aquí hoy para almorzar. Aproveché la hora de lunch para venir a comer aquí en la casa. Sabes que como la comida de mi tía no hay. Tu tía Caridad me dijo esta mañana por encimita, antes de irme para el colegio. Que anoche había estado aquí Luis Mario Arismendi. Así es. Vino a ver si era verdad que Rosaura le había robado un dinero y un valioso collar de perlas de la hermana de él. De la fulana esa, la Eduardo Arismendi. Ustedes se lo aclararon todo, ¿no? Claro. Le dijimos que a Rosaura no es ninguna ladrona. Si no, al contrario, fue víctima de una trampa que le atendió a su hermana. ¿Y él lo creyó? No sé. La verdad es que ese tipo se quedó lleno de dudas, no sé. Él no la quiso ni nunca la ha querido. Además, si la amara de verdad, ni siquiera dudara de ella. Bueno, pero también ponte en su lugar. Él no va a dudar de su hermana sin tener pruebas, siendo sangre de su sangre, ¿no? Bueno, entonces la espero mañana para una nueva sesión de masajes. Ok, muchas gracias. Hola, Minerva. Hola, Rosaura. Minerva, yo siento que podríamos llegar a ser grandes amigas. Por eso me preocupo por ti. Por eso me atrevo a preguntarte si has seguido viendo a Gabriel. Mira, Rosaura, yo soy mayor de edad desde hace tiempo. Hice muy bien lo que hago o no con mi vida. Así que te agradecería muchísimo que no te metieras en mis cosas. Yo solamente quiero evitarte que sigas sufriendo un desengaño amoroso. Desafortunadamente, yo no tuve quien me abriera los ojos, quien me advirtiera que la mayoría de los hombres son unos canallas que solamente juegan con las mujeres. Fíjate en mí. Yo le entregué mi amor al peor de los hombres y ahora sufro por eso. Sí, Rosaura, pero no quiere decir que porque un canalla te engañó, a mí también me tengan que engañar. Si de verdad lo que quieres comprobar es si Gabriel es bueno o no, entonces pone a prueba su amor. Si de verdad él te quiere, te pedirá matrimonio. Pero es evidente que Gabriel lo único que quiere es ponerte en la lista de sus conquistas. Hola, señor Gabriel, ¿cómo le va? Muy bien, Panchita, muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Bella como siempre y dueña de esta tremenda anatomía tropical que sí tiene tumbao. Ay, Panchita. Y a propósito, ¿usted me podría decir dónde está el exfíudo? Porque aquí le traigo su almuerzo. Se fue a bañar a la cascada aprovechando precisamente la hora del lunch. Ay, qué buena suerte la tuya, Panchita. Al mangaso de Luis Mario le gusta bañarse desnudito en la cascada, tal como Teosito lo trajo al mundo. Nada por delante y nada por detrás. Uyuyuy, yo me muero por verlo otra vez desnudito. Cocha rica, papi. Entonces iré a llevarle su almuerzo a la cascada. ¿A la cascada? ¿Cómo vas a ir hasta allá, Panchita? ¡En el tractor! ¿En el tractor? ¿Sabes manejarlo? La verdad es que nunca he manejado a uno, pero no creo que sea tan difícil. Permiso. Ay, Panchita. ¡Panchita! Ay, loco, ¿todo hay que hacer por ver el papachongo desnudo? No te quejes, Panchita, que vale la pena. Oye, Panchita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes y la no se toco mucho sabor. ¡Croche! Oye, Panchita, traigo una rumbita. Esa es Panchita montada en ese tractor. Ese tractor se quedó sin frenos y nadie puede manejarlo hasta que sea reparado. No, no. Hay que decirle, Panchita, que se baje de ahí o si no va a tener un accidente. Voy a manejar este perón es más fácil de lo que pensé. Papayita, pues. Le voy a dar más rápido para no perderme al papachongo desnudo en la cascara. Tengo que llegar al fondo de la verdad. Tengo que comprobar si Eduarda le tendió una trampa a Rosaura para destruirla, como me dijeron Caridad y Bruno, o si por el contrario Rosaura se robó los cinco mil dólares por necesidad, o si se robó el collar deslumbrada por aquella joya. Es que no, no puedo creer. No me cabe en la cabeza que mi hermana haya sido capaz de una infamia tan grande. Tengo que ver a Rosaura para que ella misma me cuente la verdad. Hay que parar ese tractor, no tiene frenos. ¡Detente, Panchita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le gritan a Panchita? Porque Panchita se montó en ese tractor que no tiene frenos y puede sufrir un accidente. ¿Cómo que no tiene frenos? Hay que avisarle para que pare ese tractor a como dé el lugar. ¡Panchita! ¡Panchita! ¡Por fin se dieron cuenta del irresistible tumbado de Panchita! ¡Corran perros, ¡corran! Pero hasta el capachongo del señor Gabriel está corriendo. ¿Será que me quieren decir algo? Mejor paro esto. ¡Ese perro no tiene frenos! ¡Tengo que parar esto de cualquier lugar! ¡Me voy a estrellar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro! ¡Aquí, Dios mío! ¡Acesso! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! Definitivamente, me gustas mucho. Gracias por tus piropos, Valeria Pero no te hagas falsas ilusiones conmigo Mira, yo tengo mis ojos puestos en otra mujer Una mujer rebelde que aunque acepta mis galanteos Yo sé que en el fondo ella se está burlando de mí ¿Y lo dices así tan tranquilo? Esa mujer debe estar ciega Para no prestarte atención Y no darse cuenta que eres un hombre guapísimo Yo me lo tomo con tranquilidad, Valeria Porque esa mujer representa un reto para mí Yo la quiero dominar Que doblegue su orgullo y que me ame Y cuando te ame, la botas, ¿no? Entonces es un capricho tuyo No, no, no es ningún capricho Es que me gusta, de verdad Y al precio que sea, ella será mía Pero no te des mala vida Olvida a esa mujer que no te ama Y fíjate en mí Que estoy dispuesta a complacerte Olvídala ¿Tú quieres una mujer en tus brazos? Pues tómame Yo quiero ser tuya Caridad, quiero una cena especial para esta noche Así que lúcete en la cocina para sorprender a mi esposo ¿Le gustaría pato a la naranja? Perfecto Hola, buenas, ¿cómo están? Jimena, ¿trajiste a tus amigas para estudiar? Sí ¿Qué tan bien me lo vas a criticar? Porque como me lo criticas todo Pues solo faltaba que ahora también me vengas a comer No me hables así al frente de tus amigas Definitivamente tengo que criticarte Porque siempre dices cosas fuera de lugar Chicas, prepárense para el sermón de mi hermana Su eterna descarga Porque como siempre está amargada Paga su amargura conmigo No seas majadera, Jimena Señora, por favor, no la regañe más No solo se merece que la regañe, sino que la castigue Lo único que sabe hacer es causar problemas Sí, lo único que yo sé hacer es causar problemas Pero tú lo único que sabes hacer es regañarme y gritarme todo el día Como me fastidian tus sermones Vámonos, chicas, a mi cuarto Jimena Señora, por favor, señora Señora, por favor, déjela Estoy pensando seriamente Internar a Jimena en un colegio en Europa ¿Tú? Sí, yo Vine a advertirte que ambos estamos corriendo un grave peligro ¿Qué quieres decir? Que Eduarda está dispuesta a averiguar quién fue el hombre con el que estuve de viaje durante dos años Ella es muy sagaz, Patricio Y tarde o temprano va a descubrir la verdad Es que eres un estúpido Con tantas mujeres que hay en el mundo y tú te vienes a casar con ella No debiste hacerlo Tú no eres quien Para decirme lo que debo o no hacer Y lo hice porque lo único que me interesa es adueñarme de la hacienda de los Abismendi Aunque ahora no sean muy prósperas esas tierras Yo puedo hacerlas producir y hacerme muy rico Tu ambición nos va a hundir a los dos Aquí la única que va a salir hundida eres tú Porque si la verdad llega a descubrirse Diré que cuando me fui de viaje contigo No sabía que eras casada Y que estabas huyendo de tu marido No te conviene traicionarme y decir eso Porque yo le contaría a Luis Mario la verdad Para que también te eche de la casa Además, si yo me viera muy acorralada Sería capaz de matarte Perdóname Pero no creo en tus amenazas Esas amenazas podrían convertirse en realidades Y por el bien de ambos Es mejor que nunca nadie sepa que fuimos amantes Y que hasta llegamos a casarnos Me dijeron que me buscabas Sí Te mandé a llamar porque me preocupa mucho Minerva Y como tú eres familiar de ella Quisiera que la ayudaras a que no caiga en el juego de seducción de Gabriel Mira, Rosahora Mi prima ya está muy grandecita Para estar vigilándola Lo que ella haga o deja de hacer con su vida a mí Me tiene sin cuidado Ya yo tengo bastante con mis propios problemas Como para pensar en los de Minerva Uno de esos problemas no será pensar Como tú y Patricio siguen robando a Doña Cruz Sin que yo me dé cuenta Mide tus palabras Porque esa acusación es muy grave Y hay un delito que se llama difamación Y tú no tienes ningunas pruebas para llamarnos ladrones No te preocupes Yo no los voy a acusar sin pruebas Pero tarde o temprano las reuniré Tal parece que tú odias a todos los hombres Que tienes un afán de destruirlos Es verdad Sí, los odio Porque todos los hombres son unos canallas ¡Ay, mamá! ¡Anda! ¡Véntanos al movem! ¡Ay, mamá! ¡Fanchita! ¡Fanchita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Fanchita! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Casi nos matas! ¿Qué pasó? ¡Estás bien, Panchita! ¡Fanchita santa! ¡Volví a nacer! ¡Qué susto! ¡Casi me mato! ¡Casi nos matas a todos! ¡Se ve lo mismo! ¡Fanchita! ¡Este tractor no tiene frenos, Panchita! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no tiene frenos, Panchita! ¡Ay, son unos cretinos! ¡Unos cretinos! ¡Si me hubiera estrellado o matado, el mundo se hubiera privado de esta anatomía tropical caribeña que only me gasto yo! ¡Ya, tranquila, Panchita! ¡Ay, señorita! ¡Ya, ya, ya! ¡Respila, Panchita! ¡Vaya, vaya, Maxi! ¡Ay, ya veo que ninguno de los dos pierde su tiempo! Es que tu primo Maximiliano me vuelve loca. Pero, lamentablemente, él solo piensa en conquistar a esa mujer que conoció cuando llegó. ¡Ay, Maxi! La verdad que no puedo creer que un hombre tan atractivo como tú todavía no haya conquistado a esa fulana. Pues, créelo, primita. Mira, le he puesto el mundo a sus pies, pero rechaza todos mis regalos. Bueno, lo que pasa es que es una mujer que no es interesada. Maxi, si tú te muestras indiferente con ella, puede ser que logres conquistarla. Si tú la haces creer que no te importa, que no te interesa para nada, ya tú vas a ver que va a caer rendida a tus pies. Pero quizás tengas razón. Me has dado una grandísima idea. Mira, ahorita mismo voy a llamar a la floristería y voy a cancelar ese ramo de rosas rojas que le envío diariamente. Le voy a fingir indiferencia para ver si tus consejos dan resultados. Ya vas a ver. Ok. Pero a mí no me gustaría que diera resultados. No te preocupes, Valeria. Que en cuanto mi primo tenga a esa mujer, ya tú vas a ver. Te apuesto que se aburrirá de ella. Lo que pasa es que para mi primo es una experiencia nueva que una mujer no se la haya rendido a sus pies desde el principio. Luego, será tu turno, Valeria. Ya tú vas a ver que tarde o temprano esa mujercita va a estar comiendo en las manos de Maxi. ¿Qué sorpresa? Hola. 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 ¿Tú por aquí, por el lago? Así es. Refrescándome un poco. Sí, ya veo. Este es mi sitio preferido cuando me siento tan agobiada. Siempre vengo para acá para leer la Biblia. Solo entonces me siento tan llena de paz. ¿Qué es lo que te agobia, prima? Que yo sepa tú no tienes ningún problema. No. No lo digo por mí, Luis Mario. Es que son varias las preocupaciones. Por ejemplo, Jimena. El saber que tú no eres feliz. Es cierto. Yo estoy muy lejos de ser feliz, tú lo sabes. Pues, ni menos ahora, que tengo ciertas dudas que aclarar y que... ¿Qué tipo de dudas? ¿Sabes qué? Eva me contó que Eduarda metió presa a Rosaura acusándola de robo. Yo hablé con Caridad y con su sobrino. Y ellos me contaron que todo se trató de una trampa que Eduarda le montó a Rosaura. Pero yo no sé, prima. Yo tengo mis dudas. Como quiera que sea, Eduarda es mi hermana. Yo no la puedo acusar o reclamarle algo sin conocer la verdad. Prima, ¿tú no sabes algo de esto que pasó? No, no, no. Yo no sé nada de eso. ¿Tú no sabes o prefieres callar por miedo a Eduardo? No, claro que no, Luis Mario. Yo no sé nada. Luis Mario no ha tocado el tema sobre la gata salvaje. El robo del dinero y el collar. Es extraño, pero no ha vuelto a hablar de eso. Entonces, eso quiere decir que Luis Mario está convencido de que su gata salvaje es toda una ladrona. Así parece. Mi hermanito al fin se convenció de que Rosaura es una ladrona. ¿Y cómo vas a hacer para ver a Rosaura y preguntarle la verdad? La voy a buscar a su trabajo. Ay, Luis Mario, pero a lo mejor ella no te quiere ver, ni aclararte nada. Primo, si Camelia no hubiese reaparecido, Rosaura seguiría siendo tu esposa. Es cierto. Me hubiese gustado que Rosaura todavía fuera mi esposa. Eso la mantendría muy ligada a mí. Qué increíble, Luis Mario. Caíste en tu propia trampa. Tú te casaste con Rosaura sin amarla, solo por llevarle la contraria a Eduarda. Y fíjate, al final... Al final... Terminé muy enamorado de ella. Hola, Maximiliano. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Claro, claro que me acuerdo. Tú eras la hermana de Rosaura, ¿no? Ay, es que este tipo me derrite. Me muero por abrazarlo y besarlo. ¿Y entonces qué? ¿En qué pensabas? No, porque pensé que no me estabas escuchando. No, en que el día está muy bonito y soleado. Mira, un día de estos te voy a invitar a ti y a tu hermana Rosaura para que pasemos en mi lancha. ¿Por qué tiene que pensar siempre en esa mesa de Rosaura? Debería invitarme a mí solita. Ay, es que pasar un día solas con este papacito debe ser lo máximo. Me encanta la idea de pasear contigo y con Rosaura. Bueno, ya sabes, la invitación queda pendiente. Sí, y también quedan pendientes todos los besos que te pienso robar. Bueno, chao, que la pases bien. Chao. Ey, espero por ese paseo. Claro, claro que sí. Ay, definitivamente me vuelve loca Maximiliano. Es el hombre perfecto, bello y rico. Acabo de comprender que Rodrigo fue solo un capricho en mi vida. Según mis cálculos y cuentas, estas son las ganancias mensuales del spa. Pero esto es una cantidad muy superior a las que nos presenta Patricio Rivera. Ese hombre es un estafador. Patricio y Julio, su cómplice, son unos ladrones. Entonces tengo que denunciarlos a la policía. Hay que esperar un poco. Aún no tengo todas las pruebas, pero estoy segura que pronto las tendré. Ahora más que nunca la lucha será a muerte entre Patricio y yo. ¿Lucha a muerte? ¿Por qué? Patricio está enojado conmigo porque yo ocupé su oficina. Tuvimos un enfrentamiento bastante desagradable. Nos gritamos en la cara todas las verdades. ¿Pero qué verdades? Ya ese hombre sabe que yo estoy aquí con la clara intención de descubrir sus sucios manejos. Entonces tienes que cuidarte mucho de ese canalla. Patricio Rivera te puede hacer mucho daño, Rosaura. Espero que tu visita no sea portadora de malas noticias. Lamentablemente es así, doña Cruz. ¿Acaso el spa sigue presentando pérdidas? Así es. Pero no es de eso que quiero hablarle, por favor. Sino de esa mujer que entró a trabajar al espacio unos días. No me doy cuenta de qué hablas. Explícame. De la protegida de su hija, Claudia. Ah, ya recuerdo. Claudia me habló de esa muchacha. ¿Y qué ocurre con ella? Pues que esa mujer tiene demasiadas ínfulas. Se atrevió a desalojarme de mi oficina. Y hasta me llamó ladrón. ¿Pero cómo pudo ocurrir eso? Mire, doña Cruz. Es evidente que están pasando cosas a sus espaldas. Y yo quisiera... Ay, por favor, Patricio, ponme al día. Seguramente Claudia no ha querido contarme nada para no preocuparme. Usted sabe que durante años yo le he sido fiel. Y le he demostrado que he sido honesto y responsable. Que jamás le he tocado un solo centavo sin su consentimiento. Me parece un insulto. Que ahora aparezca una mujer que esté fiscalizándolo todo. Revisando las cuentas, los balances. Yo me siento vigilado. Y he venido a exigirle, perdón, a pedirle que despida a esa mujer del spam. Tienes toda la razón, Patricio. Tenemos que poner fin a esta situación. ¿Cómo se llama esa mujer de la que me hablas? Gata salvaje con tu pasión Se llama Rosaura. ¿Rosaura qué? Rosaura Ríos. Rosaura Ríos. Rosaura Ríos. Jimena. Jimena. Tú no estás estudiando nada. Te la has pasado todo el día en las nubes. Y con la risita de tontita esa que tienes en la boca. Seguramente está pensando en su pollito. Así es, Charito. Pienso y pienso en un pollito todo el día. Bueno, pues deja ya de soñar y ponte a estudiar. O si no, vas a reprobar el examen de química. Dale. Aquí les traigo refrescitos a las niñas para que... ¡Gracias, Charito! A ver. A ver. Bien frito. Gracias, Charito, con este calor. Jimena. Lo he estado pensando desde hace rato y vengo a comunicártelo. ¿Comunicarme qué, Eduarda? Voy a mandarte a estudiar en un internado en Europa. Dices que esa empleada que mi hija Claudia empleó en el spa se llama Rosaura Ríos. Así es, Doña Cruz. Ay, pero... Pero... Esa mujercita se siente muy apoyada por Claudia. Hace y deshace en el spa como si ella fuera la auténtica dueña. Yo no quiero que sea atrevida. Esté trabajando en el spa, Doña Cruz. No la soporto. Es una mujer arrogante, altiva. Se siente muy superior a todo mundo. Ay, la verdad es que... Es que no entiendo nada. Rosaura... Rosaura es una rivista, Doña Cruz. Que terminará robándole a usted y a Claudia. Patricio. Te ruego que me dejes hablar con mi hija Claudia. Hay cosas que están pasando de la cual no tengo ni idea. Apenas yo hable con Claudia, yo te informaré. Gracias, Doña Cruz. ¿Qué pasa usted? Una bonita tarde. Gracias. Tengo que partir. Gracias. No entiendo nada, Samuel. Patricio Rivera vino a decirme que Claudia puso a trabajar en el spa con un poder absoluto a una mujer y resulta ahora que esa mujer tiene el mismo nombre de mi nieta, Rosaura Ríos. Así es, Doña Cruz. Pero... Pero, ¿por qué Claudia no me dijo que le había dado un puesto a mi nieta Rosaurita? Ay, ¿de qué se trata todo este misterio? Doña Cruz piensa que la que está trabajando en el spa es Karina. Ya que todavía la cree su nieta. Pero, en verdad, quien trabaja allí es la verdadera nieta de Doña Cruz, la buena señorita Rosaura. No, 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 no. Definitivamente, Claudia me va a tener que explicar muy bien todo esto que está pasando en el spa cuando ella regrese. Ya la verdad está a punto de descubrirse. Ya Doña Cruz está a punto de descubrir el gran secreto. Que su verdadera nieta es esa muchacha que ella cree que trabaja en esta casa como servienta y que se hace llamar... Gabriela. ¿Qué fue lo que dijiste, Eduardo? Lo que oíste, Jimena. Últimamente te has vuelto muy problemática. Y como tu amistad con ese hermanito de la gata salvaje no me gusta nada, lo mejor es alejarte de aquí. Estudiar interna en un colegio de Europa me parece una excelente idea. Pero, Eduardo, no hay peros que valgan, Jimena. Vamos, caridad. Dejemos solas a las muchachas para que sigan estudiando. Sí, señora. Jimena, ¿y ahora qué vas a hacer? Si Eduardo te envía para ese internado no vas a poder ver nunca más a Iván. Ay, cállate, Wendy, no me digas eso. Si yo no veo a mi pollito me voy a volver loca. No, Jimena. No vayas a empezar a beber. ¡Suerte! ¡Necesito beber! ¡Mena, tú tienes que dejar el vicio si no quieres volverte una alcohólica! ¡Ya soy una alcohólica! Ya no puedo pasar un solo día sin beber. Buenas tardes, señorita Claudia. Buenas tardes, Griselda. ¿Y mi mamá? Aquí estoy, Claudia. Te estaba esperando para que me expliques ciertas anormalidades que han estado ocurriendo a mis espaldas en el spa. Tu corazón nos dio un susto en días pasados, mamá. Por eso no te conté nada de lo que había estado pasando en el spa. Yo me niego a creer que Patricio nos esté robando. Vamos a esperar, mamá. Rosaura está tratando de reunir pruebas en contra de ese hombre y de su cómplice, Julio Aldama. Vamos a tenerle confianza a Rosaura, mami. Ella tarde o temprano va a desenmascarar esos dos ladrones. Está bien, está bien, hija. Haremos las cosas como tú dices. Y espero que no te estés equivocando, Claudia. Y ahora, por favor, dile a Gabriela que venga. Me gustaría que me leyera algo. Gabriela debe de estar muy ocupada con todo el trabajo que está en la casa, mamá. Seré yo quien te lea todo lo que tú desees. Hola. ¿Está Minerva? No, desde hace rato no la veo. Cuando no tiene clientas que atender, se va por lo general a la alberca a tomar el sol. ¿Y tú quién eres, eh? Yo soy Karina. Bueno, ¿y qué haces aquí o quién te trajo? Mi hermana Rosaura. ¿Rosaura? Oye, ¿y a ti qué te pasa? Al escuchar el nombre de mi hermana, retrocediste como el diablo frente a la cruz. Mira, mira, si tú eres hermana de Rosaura, yo mejor ni me acerco a ti porque yo no quiero tener problemas con esa fiera. A ver, pero ¿y tú de qué la conoces o qué? Yo soy Gabriel, amigo de Luis Mario. Ay, claro. Y por ser amigo de Luis Mario, mi hermanastra te ve como un enemigo. Pues más o menos. Bueno, ¿y tú para qué buscas a Minerva? Bueno, porque... porque quiero conquistarla. Ya veo que eres otro canallita como Luis Mario. Mira, Luis Mario está muy arrepentido por lo que le hizo a tu hermana o a tu hermanastra o lo que sea. Bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir, voy a dar una vuelta a ver si va Minerva por ahí. Adiós, Karina. Adiós, Gabriel. Adiós. Es guapo y simpático. Ay, pero ninguno como Maximiliano Robles. Ay, ahora me paso el día entero pensando en ese hombre. ¿Será que me voy a enamorar de él de verdad? Mientras tú estuviste visitando a Doña Cruz en su casa, aquí estuvo Claudia, reunida en esta misma oficina con Rosaura. Y luego esa mujer acompañó a Claudia hasta la salida. Claro. Rosaura se comporta de forma rastrera con Claudia porque es ella quien la protege. Es ella quien le ha dado tanto poder dentro del spa. El susto de la serpiente falló, Patricio. ¿Qué otra cosa podemos hacer para sacar a esa mujer de aquí? Yo acabo de decirle a Doña Cruz que saque a esa tipa del spa. Pero si esa vieja cretina no lo hace, entonces tú te vas a encargar de todo, Julio. Deberás inventar algo. Pero algo efectivo. ¿Algo como qué? No lo sé, Julio. ¿Algo que la asuste lo suficiente para que se largue de aquí? Me convertí en una borracha sin darme cuenta. Ahora necesito la botella todo el tiempo. Jimena, ¿de verdad no puedes dejar de beber? Ay, amiga, tú tienes que hacer un esfuerzo. No puedo, Charito. Y menos viviendo en esta casa donde hay tantos problemas. ¿Tus hermanos saben que estás bebiendo? Me han visto borracha un par de veces. O más, no sé. No recuerdo. Las que sí saben que bebo todo el tiempo son Caridad y Luisana. Pero ellas para protegerme no dicen nada. Ay, amiga. ¿Qué podemos hacer nosotras para ayudarte? Nadie me puede ayudar. Y ahora menos que mi hermana Eduarda piensa mandarme a estudiar a un internado de Europa. Hola, hermanita. Hola. Te invito a almorzar. ¿Y eso? Yo creí que tú querías comer con tu enamorado Maximiliano Robles. ¿Max está aquí? No lo sabía. Y qué raro que no me haya mandado un ramo de rosas como todos los días. A lo mejor Maximiliano ya empezó a olvidarse de ti, hermanita. Ni modo. A mí él tampoco me interesa mucho como hombre. Anda, vamos a comer. Ay, sí, qué rico. Yo tengo hambre. Hola, Patricio. Hola, cuñado. ¿Y esa sorpresa? ¿Tú por aquí? Ando buscando a Rosaura Ríos. Estuve en su oficina hace un momento pero no la encontré. ¿De qué la conoces tú? ¿A Rosaura? Sí. Rosaura fue mi esposa. ¿Entonces tu matrimonio con Rosaura Ríos quedó anulado cuando tu esposa Camelia reapareció en tu vida? ¿Así es? Nunca me hubiera imaginado que esa mujer y tú hubieran estado casados. Noto como un dejo de desprecio en tu voz cuando te refieres a Rosaura. ¿O no? No te voy a negar que Rosaura me cae muy mal con algo. Entró al spa con demasiadas ínfulas. Cuéntame una cosa, Patricio. ¿Cómo Rosaura consiguió este empleo? Es la recomendada y la protegida de una de las dueñas. La vida de Rosaura está llena de misterios. Misterios que yo quiero descubrir. Pero bueno, te dejo para que sigas trabajando. Te voy a dar una vuelta por el spa a ver si encuentro a Rosa ahora. Muchas gracias. Adelante. Está muy rico el café. ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué hace a tu puñado aquí? ¿Sabes con quién estuvo Luis Mario Casado hasta hace poco? ¿Con quién? Con nuestra peor enemiga, con la gata salvaje. ¿Qué haces tú aquí, muerta viva? ¿Por qué mi sirvienta te dejó entrar? No vengo con ánimos de pelea, Eva. Ni vengo a recordarte que somos enemigas. Bueno, más que enemigas, rivales por el amor de mi esposo. ¿Entonces a qué viniste, Camelia? A proponerte una nueva alianza, Eva. Es necesario que unamos fuerzas. Es necesario que dejemos de darnos puñaladas traperas mutuamente y trabajemos en unión. Ay, gracias por haberme invitado a comer, Rosaura. La comida estaba riquísima. Podemos comer juntas cuando tú quieras. Bueno. Buenas tardes. ¿Está Minerva, la masajista? No, no está por aquí. Hola, Max. ¿Cómo estás? Yo estaba muy bien hasta ahora que te vi. ¿Cómo? ¿Sabes, Rosaura? La verdad es que me desagrada mucho verte. Es que yo no soporto al tipo de mujeres como tú que les gusta dejarse seducir por los hombres, que juegan a ser coquetas e irresistibles, pero en el fondo no son capaces de dejarse amar de verdad, pues no pueden querer. A mí tampoco me gustan los hombres que se creen que por tener dinero o por estar medianamente guapos, cualquier mujer que se cruce en su camino se tiene que derretir por ellos. No quiero que ese hombre llamado Maximiliano Robles pise más este spa. Quiero que le sea prohibida la entrada. ¿Qué pasó entre tú y él? Pregúntaselo a él, pero no lo quiero ver aquí. ¡Rosaura! Lo siento. Tengo entendido que Maximiliano Robles es un tipo con mucho dinero, hijo de un hombre muy poderoso. Maximiliano nos conviene como cliente, así que no lo voy a correr por un caprichito tuyo. Pero es que ese hombre patrón... ¡Y si tanto te desagrada! Entonces, la que se tiene que largar de aquí para siempre eres tú. Yo de aquí no me voy. Ya me cansaste, gatita. yo mismo te voy a sacar de aquí a la fuerza. ¡Atrévete! ¡Atrévete! Ponerme una sola mano encima. Es mejor que te vayas por las buenas, Rosaura. ¡Tú no te metas en esto, Julio! Ya me hartaste. Ahora mismo... ¡No me toques! Eso te enseñará quién es Rosaura Ríos. No te atrevas a tocar a Rosaura. No te atrevas a tocarla o te las vas a tener que ver conmigo de hombre a hombre.